1, 2 de Joel y vamos a leer desde el verso 21 porque muchas veces nos concentramos en el verso 28 y 29 pero yo entiendo que el verso 21 al 27 son la premisa de la promesa del 28 y el 29 así es que dice la escritura, tierra no temas, alégrate y gózate porque Jehová hará grandes cosas animales del campo no temáis porque los pastos del desierto reverdecerán porque los árboles llevarán su fruto, la higuera y la vid darán sus frutos vosotros también hijos de Sion, alegraos y gozaos en Jehová vuestro Dios porque os ha dado la primera lluvia a su tiempo y hará descender sobre vosotros lluvia temprana y tardía como al principio, las eras se llenarán de trigo y los lagares rebosarán de vino y aceite y os restituiré los años de la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta mi gran ejército que envié contra vosotros comeréis hasta saciaros y alabaréis el nombre de Jehová vuestro Dios el cual hizo maravillas con vosotros y nunca jamás será mi pueblo avergonzado y conoceréis que en medio de Israel estoy yo y que yo soy Jehová vuestro Dios y no hay otro y mi pueblo nunca jamás será avergonzado dos veces lo dice y después de esto o sea después de esto que acabamos de leer derramaré mi espíritu sobre toda carne y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días hasta allí vamos a llegar dije que creo o que el Espíritu Santo de Dios me hace percibir que este es el tiempo del cumplimiento de la profecía dada a través de Joel el profeta Joel esta palabra nos habla de dos cosas nos habla de restauración y nos habla de avivamiento pero yo entiendo que no puede venir el avivamiento sino viene la restauración y la primera parte que leímos del verso 21 al 27 nos habla de la restauración nos habla de que el Espíritu Santo o Dios a través del Espíritu Santo restaurará todo lo que se comió la oruga, el saltón y el revoltón la oruga, el saltón y el revoltón son tres insectos depredadores y uno de ellos ataca la raíz el otro ataca el tallo y el otro ataca las hojas de la planta o sea que nos está hablando de una invasión tremenda la planta tipifica nosotros los seres humanos nosotros somos plantillo de Jehová somos árboles de Jehová pero está hablando de tiempos en los cuales nuestras vidas y aún la iglesia del Señor sufrió por parte del enemigo tipificado a través de espíritus inmundos que atacaron nuestras raíces atacaron nuestro cuerpo atacaron nuestra alma atacaron nuestro espíritu atacaron todo nuestro ser pero el Señor nos habla de que viene un tiempo de restauración para nosotros en lo cual Él no solamente restaurará sino que restituirá restaurar significa volver al modelo original pero restituir significa que nos da multiplicado lo que nosotros perdimos es decir que si el enemigo a usted le robó financieramente vamos a decir que le robó una propiedad pues el Señor le va a devolver varias propiedades si el enemigo le destruyó su hogar el Señor se lo va a restaurar y aún le va a añadir bendición entonces este es un tiempo de restitución no solamente de restauración para el pueblo de Dios sino de restitución y yo quiero que usted esta noche tome esta palabra de manera personal porque esta palabra es para cada uno de los que está en este lugar yo le estoy dando ahora no solo una enseñanza sino una palabra profética a través de la enseñanza así que usted tome para su vida esta palabra y no solo es para su vida personal sino que es también para esta iglesia porque yo puedo ver que esta iglesia inició con una visión de poder de milagros, de liberación lo puedo ver en el espíritu aunque no conozco mucho pero que el enemigo robó el enemigo quiso destruir quiso azotar sacó gente pero el Señor trae con mano poderosa y restituye no solo restaura sino que restituye y añade y multiplica este es un tiempo de restitución y dice el fruto de esta restitución es que dice que la higuera dará su fruto la vid dará su fruto la vid es Cristo Cristo es la vid verdadera nosotros somos los pámpanos y cuando la vid da fruto eso lo que significa es que la vida de Cristo será vista en todos nosotros pero habla de que vamos a comer hasta saciarnos el comer nos habla del pan espiritual estamos hablando de una profecía espiritual vamos a tener alimentos saciedad de pan alimentos suficientes no nos vamos a desnutrir no va a haber falta de trigo de pan espiritual sino que vamos a poder comer y comer y vamos a ser nutridos espiritualmente pero habla también de los lagares habla de que las eras rebosarán de trigo que es el alimento habla de que los lagares rebosarán de mosto y de aceite el aceite es la unción del Espíritu Santo la unción tiene que ver con dones la unción tiene que ver con poder tiene que ver con autoridad pero los lagares y el vino tienen que ver con fruto tienen que ver con gozo tienen que ver con amor entonces tenemos una promesa aquí de parte de Dios de parte del Señor de palabra de vida palabra que nos sustenta pero también tenemos promesa de unción de poder y autoridad y tenemos promesa del fruto del Espíritu que fluirá fíjese que dice que va a rebosar o sea no solamente que vamos a ser llenados sino que va a ser tanto va a ser abundante de una manera tal que va a sobreabundar vamos a rebosar para impartir a otros no solamente para quedarnos con ese fruto con esa unción y esa autoridad sino que para impartirla a otros para transmitirla a otros para tocar a otros eso es que van a rebosar porque es tiempo de restitución usted tome esa palabra y créala porque usted lo va a ver usted va a ser testigo de que esto es una realidad a partir de este momento usted lo va a ver Aleluya oh santo si señor oh gracias Dios el anhelo del corazón del pastor de este lugar ha sido ver ese florecimiento y esa fructificación y ver la iglesia en autoridad y en poder llevando la unción el poder el gozo a toda la ciudad a toda la nación y el señor lo va a hacer porque proviene de un corazón sencillo y entonces dice que después de estas cosas o sea después de la restauración después de la restitución después de que se vea ese carácter de Cristo después de que se vea el fruto del espíritu la autoridad y el poder entonces viene el derramamiento del espíritu sobre toda carne fíjese que cuando habla de sobre toda carne no solamente está hablando de la iglesia no está hablando de un derramamiento exclusivamente en los creyentes está hablando de toda carne está hablando de creyentes y de inconversos esto es algo tremendo porque cuando viene un avivamiento a toda una ciudad hermanos el avivamiento no se queda dentro de las paredes de la iglesia el espíritu santo es derramado sobre creyentes y sobre inconversos el espíritu santo viene sobre aquellos que aún no conocen a Jesús y yo estoy creyendo que ese tiempo viene sabe el espíritu de Dios está por ser derramado de una manera poderosa sobre toda la nación el espíritu santo será derramado hermanos sobre los que aún no le conocen porque cuando viene la visitación de Dios a la ciudad y a una nación cuando viene el avivamiento aunque comience por casa y aunque comience en la iglesia tiene que ser llevado a las calles tiene que ser llevado al mercado tiene que ser llevado a las escuelas a los colegios el espíritu santo será derramado sobre toda la ciudad no sólo adentro de las iglesias sí y tiene que ser el deseo de nuestro corazón porque el deseo del espíritu santo tiene que ser el deseo de los hijos de Dios nosotros tenemos que anhelar lo que el espíritu santo desea hermanos ha habido avivamientos notorios en muchas partes del mundo hemos escuchado del avivamiento de Gales hemos escuchado del avivamiento que ocurrió hace muchísimos años en Alemania hay avivamientos tremendos que ocurrieron en Estados Unidos en la ciudad de Melbourne el avivamiento de la calle Susa en California avivamientos en Toronto hemos escuchado y hemos leído y conocemos de avivamientos pero sabe una cosa cuando personas iban de acá de Honduras o de otros países o aún de Estados Unidos iban a estas ciudades porque querían ver qué era lo que estaba pasando ahí qué era lo que estaba ocurriendo cómo era el avivamiento lamentablemente nadie en la ciudad sabía qué era lo que estaba pasando los únicos que sabían del avivamiento eran los que estaban dentro de la iglesia que estaban en avivamiento entonces obviamente el fuego se quedó dentro de las cuatro paredes de una congregación local el fuego nunca salió el fuego nunca impactó a la ciudad y por tanto el fuego se extinguió es como cuando usted va a encender un anafre y entonces pone el fuego pero tiene nada más unos cuantos carbones en el anafre y nunca saca los carbones para llevarlos afuera entonces nunca se va a esparcir el fuego sino que se va a quedar solamente en el recipiente al cual se circunscribe el fuego entonces lamentablemente muchos avivamientos que han iniciado en diferentes partes del mundo así como iniciaron así terminaron porque nunca se tocó la ciudad nunca fueron tocadas las arterias que alimentan la ciudad pero yo estoy creyendo que la visitación y el avivamiento que Dios va a traer a Honduras será un avivamiento que toque todas las esferas de nuestra ciudad de nuestra comunidad porque será una visitación tan grande y se lo digo proféticamente que más del 90% de los hondureños se convertirán a Jesucristo yo lo estoy creyendo y créalo créalo y se lo digo antes de 10 años antes de 10 años el 95% de Honduras será cristiano antes de 10 años oh si padre gracias oh yo lo creo el Espíritu Santo viene y será derramado sobre toda carne y será una visitación tan poderosa hermanos porque vendrá a toda la ciudad no solamente será una iglesia aquí no solamente será una congregación allá sino que personas que estén en los bares en las cantinas empezarán a sentir la presencia del Espíritu Santo y saldrán de los bares y dirán que es lo que está pasando oh si oh Santo sabe que hermanos las prostitutas que estarán listas para cometer pecado empezarán a ser llenadas de la presencia del Espíritu Santo y van a tener que salir corriendo a buscar quien ore por ella porque el Espíritu Santo de Dios se derramará sobre toda carne oh si Él se derramará sobre todos los que aún no le han conocido Él se derramará en el drogadicto el Espíritu Santo se derramará en el asesino el Espíritu Santo caerá en los presidios en los prostíbulos en los bares en las discotecas en el supermercado en el mercado porque el Espíritu Santo de Dios no hace excepción de personas y Él vendrá sobre toda carne para convertir nuestra nación en creyentes de poder usted tiene que estar expectante pero también tiene que ser participante porque sabe Dios en su amor y misericordia nos ha esperado a nosotros para meternos en este mover glorioso sabe que el Señor pudo haber venido hace años ya el Señor Jesús pudo haberse casado ya con la iglesia de hace dos mil años si era la iglesia apostólica del primer siglo era una iglesia de poder era una iglesia de milagros era una iglesia consagrada sin embargo Jesús no se casó con esa iglesia han pasado dos mil años y ha esperado por nosotros para que seamos parte del mover glorioso del último tiempo donde el poder de Dios será manifestado y el Espíritu Santo será derramado sobre toda carne son tiempos gloriosos la escritura nos habla de lluvia temprana y de lluvia tardía y en el aposento alto existió la lluvia temprana la lluvia temprana del Espíritu ocurrió en Pentecostés en el aposento alto cuando Jesús ya había sido glorificado ascendió a los cielos se sentó a la derecha del Padre y pidió al Padre que enviara su Espíritu Santo para no dejarnos solos y dice que vino un viento recio mientras estaban unánimes juntos en oración en un solo ánimo y entró el Espíritu Santo y se posó en forma como de llama de fuego sobre aquellos que estaban en el aposento alto y parte de la profecía de Joel se cumplió pero no toda parte se cumplió lo que ahí dice hermanos sobre los dones proféticos sobre los dones espirituales que dice profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré de mi Espíritu en aquel tiempo se cumplió parte de esto dice que aún en el mercado de Jerusalén aquellos que escuchaban la algarabía que estaba ocurriendo en el aposento alto interpretaban las lenguas que hablaban los que eran llenos del Espíritu Santo o sea que en el mercado donde había gente que aún no reconocía a Jesús como el Mesías donde había gente que no era cristiana ellos oían y entendían que los que estaban adentro en el aposento alto magnificaban a Dios y los escuchaban hablar en su propio idioma dice que había medos había persas había de diferentes lenguajes y sin embargo todos escuchaban en su propio idioma como aquellos magnificaban a Dios o sea que la presencia del Espíritu Santo fue tal que no solamente le dio lenguas a los que estaban adentro sino que le dio interpretación de lenguas a los que estaban afuera que aún no conocían a Jesús ese es un misterio eso solo el poder de Dios puede hacer pero eso solamente era la lluvia temprana y tenemos que ver y esperar la lluvia tardía hermanos yo me maravillo de esta profecía de Joel porque él se anticipó a los tiempos que venían Joel fue tan preciso que habló de siervos y siervas y habló de hijos e hijas por causa de aquellos que creen que las mujeres no pueden ser profetas ni pastoras ni ejercer un ministerio o sea que fue tan específico que no lo dejó genérico sino que habló en femenino y masculino en masculino y femenino porque este es un tiempo en que las mujeres serán levantadas con un ministerio poderoso las mujeres digan amén o alegrense por lo menos hermanas por favor este es el tiempo de levantamiento de los ministerios de las mujeres dice el profeta Jeremías eh aquí yo hago algo nuevo dice que en los postreros tiempos la mujer rodeará al varón si lo dice verdad viene un levantamiento muy fuerte para los ministerios de las mujeres y lo hará Dios lo hará Dios lo hará él en directo no es por liberación femenina no es porque yo sea feminista no el Señor me liberó de eso es que el Espíritu de Dios lo va a hacer porque en los países latinoamericanos la mujer ha sido muy mancillada la mujer ha sido ultrajada entonces no será hombre alguno quien lo levante no será brazo de carne sino que será el Espíritu Santo de Dios que levantará a la mujer y le dará un lugar de honra y de dignidad y la usará poderosamente con dones de revelación ya se alegraron un poquito las hermanas hermanos esta palabra nos habla de unción profética quizá no lo dice con ese título pero está hablando de un mover profético poderoso en la iglesia de Jesucristo que tiene dimensiones de expansión hasta el mercado y hasta la gente no creyente está hablando de siervos y siervas de hijos e hijas de ancianos y jóvenes que verán visiones que soñarán sueños y profetizarán si usted conjuga todo eso eso se llama unción profética la unción profética que es la presencia del Espíritu Santo en el mover del ministerio profético y los dones que le rodean se manifiesta precisamente con estos dones de revelación para que exista un ministerio profético tiene que moverse por lo menos los tres dones de revelación que son palabra de ciencia palabra de sabiduría y discernimiento de espíritus estos dones de revelación estarán operando como nunca antes en la iglesia de Jesucristo y serán unos dones tan avivados hermanos por causa de lo que el Espíritu Santo quiere hacer con los inconversos con los no creyentes porque cuando vengan a la iglesia que el Espíritu de Dios mueva a las personas no creyentes para venir a la iglesia entonces los ministros los creyentes en la iglesia del Señor fluyendo con dones de revelación fluyendo con palabra de ciencia fluyendo con palabra de sabiduría profetizando leerán el corazón de la gente como Jesús Jesús dice que conocía el corazón y los pensamientos de las personas entonces los ministros los siervos del Señor en la iglesia fluirán con dones proféticos el Señor les revelará el corazón de la gente que llega el Señor les revelará cuál es la necesidad del inconverso que llegó el Señor les revelará cuál es la solución y le dará el consejo adecuado por palabra de sabiduría y entonces los que vienen necesitados creerán que hay Dios en la iglesia y entonces serán convencidos y aún el que no creyó a su palabra creerá por sus obras serán convencidos porque encontrarán la respuesta a sus preguntas y a sus necesidades por eso Dios traerá un mover profético como nunca antes quiero decirle y se lo digo proféticamente también las iglesias que rechacen el mover profético serán iglesias que perderán la vida poco a poco y tendrán que cerrar pero las iglesias que amen el mover profético las iglesias que le den la bienvenida a la unción profética del Espíritu Santo serán iglesias que crecerán se llenarán de vida se llenarán de vida y se llenarán de gente también por supuesto y serán multiplicadas y la señal de esas iglesias será la restauración la restitución la vida el fluir del Espíritu de Dios lotones de revelación nos permiten leer la mente de Dios tener la mente de Cristo saber como Dios piensa sentir como Dios siente y poder escudriñar el corazón de las personas para poder ministrarles correctamente el Espíritu religioso es el principal enemigo del mover profético el mover profético no puede entrar en una iglesia con Espíritu religioso porque el religioso trata de hacer las cosas con métodos y con sistemas y en el mover profético no puede haber métodos ni sistemas porque el que manda y gobierna es el Espíritu Santo y él es creativo él es creativo él no es un método él no es un sistema él no es una manera de hacer las cosas en el mover religioso o en el sistema religioso le dicen siete pasos para recibir para recibir al Espíritu Santo tantos pasos para bautizarse tantas lecciones para tal cosa pero el Espíritu de Dios es soberano y él hace como él quiere entonces estamos sintonizados y conectados con el Espíritu Santo de Dios no vamos a ser controlados por métodos ni por sistemas sino que vamos a fluir con la guianza del Espíritu como él quiera ser oh si aleluya alabia a Dios oh él merece ser alabado él merece ser exaltado oh Santo gracias 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 oh Dios gracias Dios ha estado hablando a mi corazón que este es el tiempo que él levanta el ministerio de Ananías Ananías es un hombre del cual la Biblia solo habla una cosa y una vez dice que era un varón justo que oraba mucho que hacía oración a Dios y que el Espíritu Santo le habló y le dijo vete a la calle derecha a la cuadra tal y allí vas a encontrar un hombre un siervo que me es instrumento escogido y ponle manos y ya le explicó que él iba a recibir al Espíritu Santo y a escamas le iban a caer de los ojos el ministerio de Ananías en este tiempo es un ministerio sumamente importante porque los Ananías de hoy por revelación del Espíritu Santo irán a encontrar a los Pablos o a los apóstoles que están retenidos que serán soltados y desatados para que miles vengan al conocimiento de Dios entonces a veces podemos menospreciar el ministerio de Ananías porque no es un hombre que figura para exaltación en la Biblia pero es un hombre que por haber oído a Dios por haber visto la visión que Dios le dio y por haber obedecido y haber ido a hacer lo que Dios le dijo que hiciera un apóstol se levantó a los gentiles y gracias a eso nosotros estamos aquí hoy día es así de sencillo ven hermanos muchos quizá muchos de nosotros muchos de ustedes van a estar orando allí calladamente y el Espíritu de Dios va a venir y les va a traer revelación y por palabra de ciencia les va a mostrar y les va a decir donde quien ir por quien orar y quizá esa persona por la cual van a orar es una persona que está en liderazgo una persona con autoridad que detrás de él o de ella una vez que sus ojos sean abiertos las escamas caigan miles van a venir detrás de esas personas entonces Ananías realmente era un hombre que se movía en la unción profética era un hombre que tenía visiones que tenía comunión con Dios que recibía revelación del Espíritu Santo o sea que el ministerio de Ananías tiene mucho que ver con la unción profética y con el mover profético en nuestra vida cristiana y en la iglesia del Señor si nosotros vemos las escrituras lo que era la iglesia del primer siglo vemos como modelo por ejemplo la iglesia de Antioquía que es una de las iglesias que Pablo fundó dice que había maestros y profetas de hecho en la iglesia de Antioquía no había pastores lo que había eran maestros y profetas era una iglesia eminentemente profética y si nosotros observamos como era la manera el gobierno de la iglesia era un gobierno plenamente teocrático era un gobierno donde Dios era el que ordenaba Dios le hablaba a los que ayunaban a los que buscaban el corazón de Dios y Dios decía apartenme a fulano Dios decía envíen al otro Dios era el que hablaba Dios decía impongan manos sobre este y la iglesia del primer siglo fue una iglesia poderosa era una iglesia profética era una iglesia que declaraba y proclamaba era una iglesia donde se movían los dones de revelación ustedes recuerdan cuando Pedro estaba en la cárcel y como la iglesia se hacía oración por Pedro ustedes recuerdan como Pablo y Silas en el cántico como se rompieron las cadenas era una iglesia de poder nosotros vemos el libro de los hechos paralíticos que caminaban vemos sordos que oyeron vemos milagros poder prodigios todo pero que paso con esa iglesia del primer siglo que ocurrio porque la iglesia perdió el poder porque los hombres cambiaron perdieron el gobierno teocrático de Dios por un gobierno democrático los hombres comenzaron a ser ellos quienes decidieran como gobernar la iglesia perdieron la sintonía con el Espíritu Santo perdieron la comunión con el Espíritu Santo perdieron la directriz del Espíritu Santo y dejaron que fueran hombres quienes eligieran y comenzaron a levantarse directivas y concilios en las iglesias y bueno en todo el cristianismo y dejó de ser el Espíritu Santo el que gobernara la iglesia lamentablemente las filosofías entraron el sistema griego entró la democracia es sistema griego democracia quiere decir gobierno del pueblo o de los hombres teocracia es el gobierno de Dios y la iglesia es teocrática no debe ser democrática no debe ser el pueblo quien decida ni quien elija tiene que ser Dios por su Espíritu Santo quien elija el gobierno y quien decida quien enviar y decida quien ungir y a quien poner entonces nos preguntamos como hacer volver el poder a la iglesia la única manera que el poder retorne a la iglesia es que los hombres nos hagamos a un lado y le permitamos al Espíritu Santo volver a ser el Señor de la iglesia es la única manera cuando el pueblo nosotros el pueblo de Dios le devolvamos al Espíritu Santo la autoridad pero nosotros muchas veces le estamos dando órdenes al Espíritu Santo en lugar de dejarnos usar por el Espíritu Santo le queremos decir al Espíritu Santo que hacer Espíritu Santo sana fulano Espíritu Santo trae a mengano Espíritu Santo me cuidas la casa Espíritu Santo proveeme tal cosa y estamos todo el tiempo dándole órdenes al Espíritu Santo en lugar de estar recibiendo las órdenes del Espíritu Santo cuando le devolvamos la autoridad y el control al Espíritu Santo el poder volverá a la iglesia y entonces veremos lo que por muchos años muchos han anhelado ver y por eso es tan importante que nos abramos a la dimensión profética porque la unción profética lo que hace es abrir un hueco en los cielos abrir una puerta en los cielos los cielos que han estado de bronce por el pecado del pueblo los cielos que según Deuteronomio se ponen de bronce cuando hay pecado en una ciudad se rompen por la unción profética los cielos se abren y entonces la palabra de Dios viene la palabra del Espíritu Santo desciende la revelación viene y hombres y mujeres que están anhelando esa comunión con el Espíritu de Dios escuchan su palabra oyen sus directrices oyen su voz y entonces hacen y actúan conforme la guianza del Espíritu Santo entonces el poder volverá a la iglesia entonces el poder tocará las ciudades entonces el poder llenará nuestra nación cuando hablamos cuando hablamos de restauración y de restitución también el gobierno de la iglesia necesita ser restituido Jesús constituyó ministerio de ascensión Jesús constituyó apóstoles profetas pastores evangelistas y maestros y Jesús constituyó estos ministerios no mientras estaba en carne no mientras estaba en su ministerio en la tierra sino después de que llevó cautiva toda cautividad y arrebató de Satanás las llaves del pecado y de la muerte y el ya con cuerpo glorificado listo para ascender fue que el constituyó estos ministerios de ascensión de una nueva dimensión superior a la dimensión en la cual Jesús anduvo en la tierra por eso el dijo que cosas mayores haríamos cuando viniera el Espíritu Santo porque el estaba constituyendo ministerios con un mayor alcance con una mayor capacidad eran ministerios en una dimensión de ascensión él los constituyó cuando él ya tenía un cuerpo glorificado ese es el gobierno de la iglesia esa es la manera como la iglesia tiene que ser gobernada a través de ministerios que Jesucristo constituyó ministerios que sean ayos y tutores de aquellos que todavía son niños hasta que lleguen a la estatura de la plenitud de Cristo hasta que ya no sean niños fluctuantes llevados por todo viento de doctrina ni estratagemas de hombres que engañan con artimañas de error sino que puedan depender del Espíritu Santo el gobierno el gobierno de la iglesia tiene que ser restituido de la iglesia del Señor Jesucristo la iglesia tiene que volver a ser una un solo cuerpo una de las cosas que ha limitado el poder de Dios en las iglesias es la competencia la competencia entre nosotros ministros la competencia entre pastores el celo la contienda pero eso tiene que eliminarse cuando el reino de Dios es establecido en el corazón de un siervo o una sierva de Dios la competencia termina porque ya no trabajamos en función de un nombre de un rótulo o de un ministerio trabajamos en función de un reino que avanza sobre la tierra porque eso nos dijo Jesús que hiciéramos amén y avanzar en el reino significa que los recursos que Dios me ha dado a administrar los pongo a la disposición de mi hermano los recursos que Dios le ha dado a mi hermano los pone a la disposición mía o de otros siervos y no competimos porque entendemos que cada uno tiene un lugar y una posición y que cada uno de nosotros es importante y que no vamos a estrechar el camino del compañero porque cada uno está haciendo aquello para lo cual Dios lo destinó o para lo cual Dios lo envió o Dios lo estableció y que si cada uno hace la porción que le corresponde todos juntos estaremos estableciendo el reino de Dios en la tierra y que bueno entender eso que bueno entender eso hermanos porque Dios nunca nunca ha hecho dos ministerios idénticos aunque sea el mismo llamado dos profetas nunca son idénticos nunca fluyen de la misma manera porque Dios siempre respeta la individualidad podemos pensar un momentito en Saúl Saúl fue el rey que el pueblo de Israel quiso no fue que Dios eligió a Saúl como rey sino que el pueblo de Israel quiso tener rey como los demás pueblos de la tierra ese no era el propósito de Dios Dios quería que Israel fuera dirigido y gobernado por profetas pero el pueblo dijo no nosotros queremos un rey como todas las demás naciones de la tierra así que Dios les dijo muy bien quieren un rey pues van a tener un rey como lo quieren alto, grande muy bien ahí está Saúl el hijo de Cis así como ustedes lo quieren y Saúl llegó a gobernar Israel pero sabemos que Dios dijo pero yo voy a levantar un rey conforme a mi propio corazón con la unción mía que fluya sobre él que era David pero cuando Saúl estaba gobernando Israel él no podía vencer a los filisteos los gigantes Goliat y todos los demás filisteos que estaban ahí que eran de los mismos gigantes de Anak se habían robado el arca del pacto del testimonio Israel estaba sin arca Israel estaba sin Dios Israel perdió la presencia de Dios porque perdió el arca del pacto y estaba en manos de los filisteos así es que Saúl envía a pasar un bando a todos y dice que aquel valiente aquel guerrero que se atreva a rescatar el arca del pacto y que la devuelva al pueblo de Dios no solamente él lo va a honrar sino que le va a entregar la mano de su hija Mical así es que este pequeñito pastor de ovejas el insignificante el menor de todos los hijos de Isaí de Belén que va a llevarle el almuerzo a sus hermanos que están en el campo de batalla que están peleando contra contra Goliat sus cuatro hermanos y todo él va y se dispone a llevar el almuerzo y cuando está allí él dice bueno yo tengo a Jehová de los ejércitos y en el nombre de él yo puedo vencer a este gigante de todas maneras Jehová me ha enseñado a mí mientras he cuidado el rebaño me enseñó a vencer al oso y al león y de una manera muy natural de una manera muy sencilla David sabía cómo vencer un oso y cómo vencer un león de hecho el oso y el león son tipos de demonios así es que David se dispone a ir donde Saúl y le dice que él va a ir en el nombre de Jehová de los ejércitos para enfrentarse a los filisteos pero lo que quiero que vean es esto Saúl es un tipo del gobierno humano Saúl es el tipo de gobierno democrático el pueblo fue el que pidió a Saúl de hecho Saúl fue una respuesta a la elección del pueblo entonces Saúl tiene su manera de hacer las cosas Saúl tiene su forma religiosa tiene sus métodos de hacer las cosas tiene su armadura que le protege y sabe cómo manejarla así es que Saúl le dice a David y David tipifica el gobierno teocrático de Dios David fue elección de Dios un hombre conforme a su propio corazón así es que Saúl le dice a David ah muy bien vas a ir al frente de batalla aquí tienes mi armadura póntela y David trata de ponerse la armadura de Saúl pero yo me imagino aquel muchachito pequeñito tratando de ponerse la armadura de Saúl que era tan grande dice que la cabeza de Saúl sobrepasaba la estatura promedio de los israelitas y me imagino David tratando de caminar con la armadura de Saúl y finalmente dice no, no, no yo no puedo yo lo voy a hacer como yo sé hacerlo naturalmente o sea que el gobierno de Dios el gobierno teocrático los líderes los ministros electos dirigidos por el Espíritu Santo no pueden usar no pueden usar los métodos y los sistemas que usan los del gobierno democrático en la iglesia no pueden usar la armadura no pueden usar los sistemas que otros han desarrollado aquellos han desarrollado métodos a su manera porque no tienen la confianza del Espíritu Santo y esto es muy importante y yo se los digo pastor ahorita como una advertencia tengan cuidado ustedes son una congregación llamada por el Espíritu Santo de Dios para tener un gobierno conforme al Espíritu Santo entonces oígame bien porque siento bien fuerte decirles esto es una advertencia de parte de Dios mucho cuidado mucho cuidado con ir a usar métodos y sistemas o armaduras de Saúl mucho cuidado con copiar cosas de otros que las han desarrollado humanamente pero que no es lo que el Espíritu de Dios les está diciendo a ustedes que hagan esta es una advertencia profética porque si ustedes quieren caminar con la armadura de otros no les va a funcionar pero si ustedes escuchan la dirección del Espíritu Santo y van con cinco piedras lisas de una manera natural sencilla rudimentaria pero en el nombre de Jehová de los ejércitos el enemigo tendrá que retroceder el enemigo tendrá que devolver el arca del pacto y listeos incircuncisos tendrán que devolver la presencia de Dios a la casa del Señor pero mucho cuidado porque se necesita discernir en este tiempo con mucha claridad cuáles son las maneras de Dios para enfrentar a los gigantes cuidado con copiar lo que todos están haciendo cuidado con hacer lo que está de moda alerta escuchen la voz de Dios escuchen lo que el Espíritu de Dios quiere hacer con ustedes y a través de ustedes son una congregación particular especial que Dios está queriendo llevar a una dimensión especial a un mover profético donde oigan directamente del Espíritu Santo de Dios no todo lo que está de moda es de Dios aunque esté de moda en la iglesia no todo lo que la gente de la iglesia está haciendo es de Dios para ustedes en este tiempo pero el Espíritu Santo tiene exactamente algo de acuerdo a su corazón y en la visión para que no se extravíen sino que puedan vencer a los gigantes Dios tiene un trato particular y especial con ustedes yo quiero decirles que hace unos yo no sé será como hace 20 años que conocimos al Señor o el Señor nos encontró a mi esposo y a mí con dos meses de diferencia nada más el uno del otro y desde el principio el Espíritu Santo comenzó a hablarnos y comenzó a revelarnos cosas de hecho Él nos llamó proféticamente desde el mero inicio y a través de un milagro en mi vientre y Dios hablándonos y cuando yo le decía a los pastores o a la gente cristiana es que Dios me dijo esto es que Dios me habló y me quedaban viendo como como algo raro y pensando que yo ya estaba perdiendo la chaveta y en aquel tiempo en que nadie danzaba el Espíritu Santo nos enseñó a danzar pero no una danza coreografiada sino que Él nos movía a danzar y hace 10 o 15 años cuando no se hablaba de embriaguez en el Espíritu el Espíritu Santo nos emborrachaba y no sabíamos que era eso pero si cuando la gente se levantaba había recibido sanidad interior algo había pasado en su corazón y cuando nadie hablaba todavía de guerra espiritual ni hablaba de cosas proféticas nosotros salíamos por instrucción de Dios a tomar las calles a declarar a proclamar a profetizar y solo sabemos que unos años después se cerraron todos los prostíbulos de ese lugar no sabíamos como se llamaba solo hacíamos lo que Dios nos decía que hicieran pero fuimos criticados fuimos censurados nos tenían por locos muchos pastores dijeron en la asociación de pastores y aún en la televisión y en la radio que éramos una secta rara que teníamos una doctrina de error dijeron tantas cosas pero el Espíritu Santo solo me decía que los siguiera bendiciendo y los siguiera amando hermanos años después ahora en este tiempo 15 años 18 años después aquellos que nos criticaron y aquellos que no entendían ahora nos invitan para que vayamos a hablar de lo profético a sus iglesias entonces Dios siempre tiene ministerios punta de lanza en un lugar Dios siempre tiene gente que va rompiendo y aunque nadie entienda y aunque no estemos haciendo lo que los demás hacen hacemos lo que Dios nos dice que hagamos y mientras él esté contento y él esté complacido el poder de Dios nos va a respaldar amén pero sabe los ministerios de poder y los ministerios del Espíritu no son muy populares hay que pasar un proceso y hay que pasar un tiempo no son muy populares porque pareciera que no hacemos lo que la gente quiere que hagamos porque no somos democráticos somos guiados por el Espíritu Santo pero Dios tiene en este lugar un remanente y no quiere guiarles a hacer exactamente lo que él quiere que se haga aunque no tenga sentido las cosas de Dios para el hombre natural no tienen sentido son locura pero si hacemos lo que él nos está diciendo que hagamos vamos a ver un día la respuesta y vamos a ver la gloria de Dios y vamos a ver de verdad los milagros y prodigios que hemos deseado ver no los provocamos nosotros no le decimos al Espíritu Santo que los haga cuando los queremos ver sino que él los hará como una respuesta él los hará como una manifestación por causa de que hemos obedecido esta es una obra del Espíritu esta no es una obra natural es obra del Espíritu y muchas veces nosotros quisiéramos humanamente levantar a los hermanos quisiéramos humanamente abrirles el corazón y meterles la visión quisiéramos humanamente darles vuelta y verlos convertidos y verlos animados y verlos gozosos y verlos trabajando pero necesitamos entender que esta es una obra del Espíritu no es una obra natural a veces nosotros como líderes estamos animando y sosteniendo y animando a la gente pero llega un momento que nos cansamos de estarlo sosteniendo y animando es que tiene que ser una obra del Espíritu en cada uno de los hermanos es que esto es por gracia del Espíritu Santo esto no es por el esfuerzo nuestro necesitamos reposar y esperar que el Espíritu de Dios haga la obra y yo sé que el Espíritu Santo está a punto de hacer una obra poderosa una obra poderosa en toda la nación en toda la nación la escritura dice que en el día de su poder el pueblo se le ofrecerá voluntariamente cuando el día de su poder sea manifestado cuando el poder de Dios sea manifestado el pueblo la gente de la calle vendrá y se ofrecerá voluntariamente las iglesias no van a dar abasto para toda la gente que va a venir voluntariamente que quieren servir a Dios que quieren ser ministrados porque el día de su poder está cercano el día de su poder está a la mano ya va a llegar ya viene en que el pueblo se ofrecerá voluntariamente al Señor estamos entrando en tiempos hermosos en tiempos especiales pero en tiempos peligrosos porque el enemigo está falsificando muchas de las cosas de Dios Dios es creativo el Espíritu Santo es original y es creativo el enemigo es un falsificador y va a traer milagros y señales mentirosas pero el que tiene discernimiento sabrá que es producido por el Espíritu de Dios y que es una falsificación por eso es importante los dones de revelación en la iglesia por eso es importante la palabra de ciencia la palabra de sabiduría el discernimiento de espíritus para saber entender y discernir que viene de Dios y que no viene de Dios que viene de la carne y que viene del enemigo y entonces desechar todo lo que no venga de Dios y quedarnos solo con lo que viene de Dios porque Dios está purificando su iglesia Dios está sacudiendo Dios está sacudiendo hermanos estamos en el tiempo de que el Señor está estableciendo su plenitud y está sacudiendo la humanidad está sacudiendo lo humano la buena intención del corazón las buenas intenciones nuestras son el peor enemigo del Espíritu muchas cosas que hacemos contrarias al Espíritu Santo las hacemos por buena intención Pedro tenía muy buena intención cuando le decía al Señor Jesús que no fuera a Jerusalén que cuidado que lo iban a crucificar tenía una buena intención no quería que Jesús fuera crucificado pero Jesús le dijo apártate de mí Satanás Pedro tenía muy buena intención cuando sacó su espada y le voló la oreja a Malco pero Jesús volvió y le y le pegó la oreja porque eso no era la voluntad de Dios muchas buenas intenciones en nosotros se oponen a la obra del Espíritu Santo pero este es un tiempo de restitución en nuestras vidas este es un tiempo de la restauración interior del Espíritu Santo en nosotros es un tiempo en que el Espíritu de Dios nos estará confrontando con nuestra humanidad y nos estará revelando su voluntad para que nosotros podamos decidir qué vamos a hacer o a quién vamos a seguir este es un tiempo especial en que Dios provocará restitución porque el quiere después derramar de su Espíritu sobre toda carne y para que sea derramado sobre toda carne primero nosotros en la iglesia del Señor necesitamos caminar en plenitud del Espíritu necesitamos ver lo que aquí dice ver visiones soñar sueños y profetizar cuando la palabra nos habla de profetizar que dice que sus hijos y sus hijas van a profetizar nosotros pensamos o entendemos de una manera equivocada que profetizar es predecirle el futuro a alguien o es pronosticarle con quién se va a casar o quién va a ser presidente eso no tiene nada que ver con profetizar la palabra profetizar es sinónimo de profesar o de proclamar profetizar es proclamar las verdades de Dios conforme a la escritura es proclamar el destino con que Dios ha creado a una persona o a una ciudad o a una nación profetizar tiene que ver con establecer el reino de la luz profetizar tiene que ver con establecer la vida profetizar tiene que ver con establecer la verdad y establecer la salud profetizar tiene que ver con echar fuera la tiniebla y lo que está torcido profetizar tiene que ver con hacer a un lado todo lo que es mentira y lo que no es de Dios y yo quiero que me acompañe a Génesis capítulo 1 un momentito nada más es muy importante que entendamos porque sabe muchos han rechazado los ministerios proféticos por no entender lo que es la unción profética o el ministerio profético Génesis capítulo 1 verso 1 en el principio creó Dios los cielos y la tierra y la tierra estaba desordenada y vacía y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo y el espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas y dijo Dios sea la luz y fue la luz quiero que meditemos un momento en la condición de la tierra dice que estaba desordenada y vacía nosotros en nuestro concepto diríamos como algo que está vacío puede estar desordenado verdad que el concepto que nosotros tenemos de algo desordenado es un lugar donde hay muchas cosas regadas verdad usted entra al cuarto de su hijo de su niño de su hermano y ve aquel relajo de cosas los calcetines en el piso la pelota arriba de la cama y la lámpara patas arriba el papel de baño regado y usted dice que desorden está desordenado hay un montón de cosas regadas pero el concepto de Dios de desorden no es el nuestro para Dios algo está desordenado cuando está vacío de la presencia de Dios y esa era la condición de la tierra estaba desordenada y por lo tanto vacía de su presencia al estar vacía está en desorden el orden viene a nuestra vida a la ciudad y a la nación cuando es llena de la presencia de Dios porque la presencia de Dios alinea todas las cosas con la luz alinea con la verdad y alinea con la vida donde no está la presencia de Dios hay ausencia de vida hay ausencia de salud hay ausencia de luz en Jesús estaba la vida y la vida era la luz de los hombres el trajo orden donde quiera que el fue el separo la luz de las tinieblas entonces dice que esta era la condición de la tierra pero fíjese que el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas estaba moviéndose el Espíritu Santo allí entonces dijo Dios fíjese Dios el Padre habló el Espíritu Santo se movía sobre la faz de las aguas y lo que salió de la boca de Dios fue Cristo Jesús ¿por qué? ¿por qué le digo que fue Cristo Jesús? si usted va a Juan capítulo 1 dice que en el principio quiere ir conmigo para que lo comprense en Juan el Evangelio según San Juan en el capítulo 1 verso 1 fíjese que ambos hablan en el principio Génesis 1 1 dice en el principio creo Dios en los cielos y la tierra Juan 1 1 habla del principio y dice en el principio era el verbo ¿qué quiere decir verbo? la maestra de español verbo es una palabra en acción ¿sí? entonces podríamos decir en el principio era la palabra en acción y la palabra en acción era con Dios y la palabra en acción era Dios este era en el principio con Dios todas las cosas por él ¿por él? ¿por quién? por Cristo por la palabra en acción fueron hechas y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho en él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres la luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella ¿qué es lo que decía en Génesis? y dijo Dios sea la luz ¿qué dice aquí? en él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres él era la luz la luz en las tinieblas resplandece Génesis capítulo 1 los primeros versos está directamente relacionado con San Juan capítulo 1 los primeros versos Dios dijo sea la luz y la luz que es Cristo salió de la boca de Dios para ejecutar porque Cristo es la palabra en acción la palabra en acción el verbo de Dios se hizo carne y habitó entre nosotros dice posteriormente entonces cuando Dios habló el Espíritu Santo estaba sobre la faz de las aguas salió Cristo de la boca de Dios y el Espíritu de Dios actuó y puso todo en orden la presencia de Dios vino ahora ese mismo poder que estaba en Jesucristo por el cual todas las cosas fueron hechas por el poder de la palabra es el mismo es el mismo poder que hoy está en usted y está en mí para que para profetizar que es lo que Dios hizo en el principio cuando el dijo sea la luz profetizó y que fue lo que ocurrió Cristo salió y formó la luz o estableció la luz que es una dimensión espiritual pero hoy día ese mismo poder y esa misma autoridad está en usted y está en mí y nosotros podemos declarar podemos proclamar podemos profetizar podemos decretar que sea hecha la luz luz es contrario a tinieblas luz dije tiene que ver con vida porque en Cristo estaba la vida y la vida era la luz de los hombres luz tiene que ver con salud luz tiene que ver con amor ahora tinieblas tiene que ver con muerte tinieblas tiene que ver con enfermedad tinieblas tiene que ver con pecado con rencor con odio pero el otro mundo espiritual el de la luz donde reina Cristo donde está el Espíritu de Dios tiene que ver con luz y con vida y nosotros tenemos autoridad en nuestra boca de aquel por quien todas las cosas fueron hechas para recrear todas las cosas tenemos el poder creativo de la palabra para que cuando nosotros entremos en un lugar que está desordenado y vacío digamos sea hecha la luz y la luz va a venir que digamos sea hecha la vida y la vida va a venir que podemos declarar y proclamar que la muerte se termina y los muertos van a resucitar no solamente los muertos físicos sino los muertos espirituales van a resucitar porque eso es un milagro eso es traerlos a la vida y traerlos a la luz verdad nosotros hemos sido trasladados del reino de las tinieblas a la luz entonces lo profético tiene que ver con declaración verbal tiene que ver con poder creativo de la palabra tiene que ver con activar los ángeles que están a nuestro favor cada vez que nosotros declaramos algo conforme a la palabra de Dios ángeles de Dios vienen y ejecutan activan el mundo espiritual para crear aquello que estamos proclamando y que estamos declarando entonces si nosotros creemos que esto es así nosotros podemos ser una congregación profética si todo lo que hablamos declaramos proclamamos y profetizamos es de acuerdo a la palabra de Dios donde está escrito el destino profético de la iglesia y de la humanidad sabe que es lo lindo de esto hermanos nosotros ya conocemos el final de la historia yo creo que usted si ha leído el final del libro ya sabe como termina el cuento verdad Jesucristo el rey Jesucristo gobierna Jesucristo el señor los ancianos postrados ahí y la iglesia reinando con el señor a nosotros como iglesia nos corresponde ahora hacer la labor que se nos ha encomendado la obra de Jesucristo no terminó en la cruz del calvario empezó en la cruz del calvario y por eso constituyó a la iglesia para que nosotros hagamos la obra que él inició porque con el Espíritu Santo obras mayores haremos a nosotros nos corresponde declarar proclamar hermanos si usted va por una calle donde hay bares usted puede empezar a declarar y a proclamar que se seca eso se seca como Jesucristo maldijo la higuera y se secó usted puede declarar que se seca todo árbol que mi padre no plantó se seca en el nombre de Jesús no plantó que seca no plantó no plantó que seca en el nombre de Jesús Gracias.